Bueno, muy bien, ya tenemos ganadores, queremos que nos cuenten entonces quiénes son los afortunados. Bueno, lo decimos como de adelante, bueno, tenemos con la categoría profesionales una mención, porque fue el único que participó, estoy en el horno se llama. Después tenemos, vamos con la categoría amateur, que participaron 15, y que está muy bien, 15 personas, y bueno, con el tercer premio. Lina Bacinelli, salió tercera, segunda, las chicas del teatro, y primero Héctor Gutuch, que es un emprendedor de acá de Verdier. Impresionante, y obviamente desde ya los felicitamos, porque a todos, por haber participado. Sí, sí, seguro, la verdad que sí, y bueno, que el año próximo ojalá tengamos más participantes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buena estancia.